Los avistamientos de ovnis han sido un tema de fascinación y controversia en todo el mundo durante décadas. Desde luces misteriosas en el cielo hasta encuentros cercanos con objetos inusuales, numerosos informes han capturado la imaginación del público y la atención de los investigadores. A lo largo de los años, algunos de estos avistamientos han alcanzado notoriedad y reconocimiento a nivel mundial debido a su carácter inusual, la credibilidad de los testigos o la falta de una explicación convincente. Comencemos. El incidente comenzó en la noche del 26 de diciembre de 1980, cuando personal de seguridad de la base, RAF Woodbridge, informó haber visto luces extrañas en el bosque Renless Ham. El teniente coronel Charles Holt, subcomandante de la base RAF Bentwotes, lideró una investigación la noche siguiente después de que se informara de avistamientos adicionales. Durante la noche del 27 de diciembre, Holt y su equipo observaron una serie de luces parpadeantes y objetos luminosos en el cielo y en el suelo del bosque. También se informó de que los objetos emitían rayos de luz y dejaban marcas en los árboles y en el suelo. Los testigos informaron que los objetos afectaron a los sistemas de comunicación de la base, y que los instrumentos de medición de radiación, mostraron lecturas inusuales en las áreas donde se habían observado las luces. Durante el incidente, el teniente coronel Holt grabó sus observaciones en una grabadora de voz, proporcionando una documentación detallada de lo que estaba ocurriendo. Estas grabaciones se han convertido en evidencia clave en el caso. Tanto la RAF como las autoridades estadounidenses investigaron el incidente, pero no se llegó a una conclusión definitiva. La versión oficial del gobierno británico fue que las luces observadas eran el resultado de una combinación de factores, incluyendo estrellas, satélites y un faro cercano. Sin embargo, este informe no convenció a muchos de los testigos y expertos en el tema, quienes creen que las explicaciones dadas no se ajustan a los hechos observados. El avistamiento de las Phoenix Lights en 1997, es uno de los avistamientos de ovnis más notorios y bien documentados de la historia de los Estados Unidos. Los informes iniciales comenzaron en la tarde del 13 de marzo de 1997, cuando muchas personas en Phoenix y otras partes de Arizona informaron haber visto una formación en V de luces brillantes en el cielo. Las luces se movían lentamente y silenciosamente a través del cielo nocturno. Alrededor de las 10 de la noche se produjo un segundo avistamiento, cuando las luces en forma de V comenzaron a aparecer sobre Phoenix y se movieron en dirección a Tucson. Miles de personas presenciaron este evento y lo grabaron en vídeo y fotografías. Los testigos describieron las luces como enormes, brillantes y en formación de V. Algunos afirmaron que las luces parecían ser parte de un objeto sólido en lugar de luces independientes. No se informó de ningún sonido asociado con las luces. Las autoridades gubernamentales proporcionaron inicialmente explicaciones alternativas, como el lanzamiento de bengalas militares y aviones de combate en formación. Sin embargo, estas explicaciones no satisfacieron a muchos testigos, ya que las luces parecían moverse lentamente y en formación, en contraste con el comportamiento de bengalas o aviones. En marzo de 2007, más de una década después del incidente, el entonces gobernador de Arizona, Fife Simington, reveló que él mismo había sido testigo del avistamiento y que no creía que las luces fueran de origen terrestre. Simington también bromeó sobre el incidente, al presentar una persona disfrazada de extraterrestre en una conferencia de prensa. Debido a la gran cantidad de testigos y la documentación visual disponible, el misterio en torno a este evento persiste, y a día de hoy no se sabe qué fueron exactamente esas luces. Son una serie de vídeos de ovnis que fueron filmados por pilotos de combate de la Marina de los Estados Unidos. Estos vídeos se hicieron públicos en 2017 y 2018. Los tres vídeos en cuestión, conocidos como FLIR-1, Gimbal, y GO-FAST, fueron filmados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos, utilizando cámaras de infrarrojos montadas en aviones de combate. Los vídeos muestran objetos voladores que realizan maniobras inusuales y desafían la explicación convencional. Los objetos aparecen como puntos borrosos, y se mueven a velocidades y altitudes que parecen estar más allá de la capacidad de las aeronaves humanas. En septiembre de 2019, la Marina de los Estados Unidos, confirmó que los vídeos eran auténticos, y que mostraban fenómenos aéreos no identificados. Los vídeos han generado un debate sobre la naturaleza de los objetos filmados. Algunos argumentan que podrían ser explicados como fenómenos naturales, errores de percepción o tecnología militar secreta. Sin embargo, otros consideran que las maniobras observadas, son demasiado avanzadas para ser explicadas por cualquier tecnología conocida, y plantean la posibilidad de que sean de origen extraterrestre o incluso de una potencia terrestre no identificada. A principios de julio de 1947, William Mac Brasel, un ranchero de la zona de Rushwell en Nuevo México, encontró esparcidos en su propiedad restos de un objeto desconocido que describió como una gran área de escombros. Los materiales incluían fragmentos de metal, plástico y papel resistente a las inclemencias del tiempo. Después de varios días, Brasel notificó a las autoridades locales sobre los restos, y en un comunicado de prensa, el 8 de julio de 1947, se informó que se había recuperado un disco volador estrellado. Esto generó una gran atención de los medios y el interés del público. Sin embargo, al día siguiente, el ejército de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que retractaba la afirmación de un disco volador, y declaraba que los restos eran en realidad de un globo meteorológico de alto vuelo, parte de un proyecto clasificado llamado Mogul. Esta nueva explicación se convirtió en la versión oficial del gobierno. A lo largo de los años, el incidente de Rushwell ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración, que sostienen que el gobierno de Estados Unidos ocultó la verdadera naturaleza de los restos, y que en realidad se trataba de una nave extraterrestre accidentada con ocupantes alienígenas. Los defensores de estas teorías argumentan que los testimonios de testigos presenciales respaldan la idea de un encubrimiento. A medida que pasaron las décadas, se realizaron diversas investigaciones y documentales sobre el incidente de Rushwell. Algunos informes sugieren que los restos eran de un proyecto de vigilancia de la Guerra Fría, y que el gobierno ocultó su verdadera naturaleza por razones de seguridad nacional. El avistamiento ocurrió alrededor de las 4 y 15 de la tarde del 7 de noviembre de 2006, cuando varios empleados de aerolíneas y pasajeros, informaron haber visto un objeto grisáceo y circular en el cielo sobre la terminal C del aeropuerto Oger. El objeto fue descrito como una especie de platillo volador y se mantenía inmóvil en el aire durante unos minutos. Según los testigos, el objeto finalmente se elevó verticalmente a gran velocidad a través de las nubes y desapareció. No se observó ninguna explosión ni rastro de humo. Los controladores de tráfico aéreo de la torre de control del aeropuerto Oger también confirmaron el avistamiento, informando que habían visto el objeto en los radares primarios y secundarios, aunque no se había emitido ninguna señal de transpondedor, ni había autorización de vuelo. El incidente generó una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, la FA no pudo identificar una explicación convencional para el avistamiento, y concluyó que no había evidencia de amenazas a la seguridad. A pesar de la confirmación de los controladores de tráfico aéreo y los testimonios de múltiples testigos, algunos escépticos argumentan que el avistamiento podría haber sido causado por reflejos o distorsiones en el vidrio de las ventanas. Sin embargo, esta explicación no convence a muchos de los testigos. Los avistamientos de ovnis más famosos a lo largo de la historia han capturado la imaginación del público, y han desencadenado debates apasionados sobre la posibilidad de vida extraterrestre, y la existencia de tecnología avanzada no identificada. Si bien estos avistamientos han atraído la atención de investigadores, entusiastas y escépticos por igual, es importante recordar que la falta de una explicación convincente, no equivale necesariamente a evidencia de visitas extraterrestres. Muchos factores, como fenómenos naturales, tecnología militar secreta y errores de percepción, pueden contribuir a estos informes de ovnis. Hasta que se obtenga una evidencia concluyente, la cuestión de los ovnis seguirá siendo un enigma que alimenta nuestra curiosidad, y nuestra búsqueda de lo desconocido en el universo. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.